Se convierte en la Grinch de la pareja feliz Porque tu corazón tiene mis cicatrices Yo que soy otro que me pido lo maldice No me importa lo que dice, cuantas que me sostienes Se tiende que lo diga, pues tu vida es tu vida Uno mola la fiesta, otro mola la activa Me alegra que la viva, a pesar de mi amiga Que le gusta lo malo y que sea muy atractiva Oye mi mami te quiero felicitar Desde este día no te paro de soñar Es que tú en serio me pones a alucinar Con tus besos y tus pies Y mírala, mírala bien Aunque tiene un cuerpo al cien Mucho por él lo quieren tener Y de nadie se les voltee Mírala, mírala bien Aunque tiene un cuerpo al cien Mucho por él lo quieren tener Y de nadie se les voltee Y quiero la botella de Moe Esta noche me la quiero comer La rincosa que explota, ya lo sé Y subo el volumen otra vez Y quiero la botella de Moe Esta noche me la quiero comer La rincosa que explota, ya lo sé Y subo el volumen otra vez El volumen otra vez No pues me voy Ya lo sé Gracias. 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 You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. I'll get there as soon as I can. Oh my God. I'm gonna make it a place where I can pull up I can pull up. Yeah. I don't know. I'm gonna kill you. Yeah. Yes. I'm gonna kill you. ¡Gracias! ¡Gracias! Your beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield. We hope you're very happy, sir. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 We're here to help. I'll look into it. Gracias. 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 anda así, normal quememos la caja, quememos la caja, cuando salgamos espera que la puta del tanque viene a joder no, pero hay que poner la granada en los pies pues anda en la moto vos o si va espérate, yo voy a llamar la mía mmi, we expect the unexpected sure chequeate deja oria o como se llama de perro de verdad lll kim acel asaf, algo así el otro se llama bloody ya salió ya salió la escambe ya salió la escambe venite, 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 ya le mande un mensaje se le mande un mensaje se le mande un mensaje se le mete un carrito se le mete un carrito ahí te esta apuntando algo va si, es el bueno tambien 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 ese pijeo de helicóptero que andan ahi ahi va, ve el carrito es chate su puta chate su puta jajaja ahi viene el otro ve, yo este a ver le pica el culo dale pues maje le mande un mensaje le mande un mensaje dos contra dos le mande en la playa ten cuidado mas a mi maja pegar un vergajo ponerlo en extraño el culo el culo ya me voy a echar ese perro ya me voy a echar ese perro ya me voy a echar ese perro ya ya de uno ah ahora si cabrón vaya bajemoslo le mande un mensaje dos contra dos en la playa salite 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 si va con el otro pues no se dejó con el venite haremos las apijas tu hijo de puta no el otro el otro andada un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!